Vengo de Cuba, llevo 5 años aquí en Ecuador y en Cuba también 5 años, estuve poco tiempo, cuando vine fue para aquí estuve poco tiempo. La música llevo en mi vida hace muchos años, desde que era muy pequeño, por el tema de que mi abuela siempre ha seguido estas canciones de lo que es la música mexicana y esto, entonces ella me inculcó todo esto de la música. Es una base, también tenemos a muchas personas que componen música en Cuba, Cuba es una tierra caribeña y hacen salsa, hacen hip hop y entonces toda esta mezcla me lleva a hacer lo que estoy haciendo. La pista es de un puertorriqueño y la letra es de mía y de un hermano de Arian. Fue una canción que salió así de la nada y es algo que yo creo que me abrió y nos abrió las puertas para hacer un proyecto nuevo y algo con una visión tremenda, que es lo que vamos a hacer hoy. Ayer estábamos planificando para hacer inclusive un álbum sobre este género, lo que es salsa trap. Sí, hay un montón de cosas planificadas, hay un montón de cosas que queremos hacer, que tenemos el deseo de hacer para la gente, no solo para nosotros. Pero también se impone esto del dinero, ¿entiendes? Pero yo creo que tenemos mucho apoyo de las personas que nos están ayudando demasiado para nosotros a lograr este sueño que tenemos y sí le vamos a hacer un videoclip, eso es algo claro. Yo escuchaba en Cuba un grupo que se llamaba Desiguales, era un grupo que ligaba la timba, ligaba la salsa y ligaba el reggaetón. Entonces es una mezcla, ¿entiendes? El cubano se caracteriza por eso, por mezclar mucho. En un concierto de un cubano, usted no va a saltar, sino a bailar bien pegado con la persona que está a su lado, porque eso es por lo que nos caracterizamos. Siempre hay una banda en vivo, siempre hay un coro, ¿entiendes? Y entonces es bien funcionable esa música de Cuba. Yo sigo, pero innovo. Yo me enfoco en lo que ellos hacen, pero siempre poniéndole mi toque personal. Igual que Arion, el que hace las cosas conmigo, le pone su toque personal. Y sí lo hacemos, pero cambiándole un poco las cosas. Él tiene un estudio que se llama NC Family y yo tengo un estudio que se llama Hispanic Music. Yo creo que mis proyectos al futuro no es que mucha gente me conozca, sino que yo sentirme bien con lo que hago. Dar a conocerlo, pero de una forma suave y calmado. No impulsarme hacia el mundo, sino seguir un propio estilo. No imitar a nadie, tampoco. Pero siempre llevando las cosas a la par. Lo mismo que lo que es el estudio y lo que es también la música. Es algo que no voy a sacar de mi vida. Ese es mi proyecto. Novatos. Novatos es un nombre bien chistoso porque la primera canción que grabamos en un estudio fue Reddy. Y me lo puso Arion, me lo puso ese nombre. Y yo también le pregunté, ¿por qué Novatos? Dice, porque tú eres un principio y tú vas a ser un final. Así me dijo. Tú eres un principio y eres un final. Y Novatos vas a ser siempre porque siempre vas a estar aprendiendo. Yo me quedé y le dije, novatos se quedan. Yo creo que pegarse localmente, en el medio donde tú estás viviendo, es lo primero que tiene que hacer una persona. Que te escuchen donde tú vives. Si te escuchas donde tú vives, tú te puedes planificar a futuro. Yo creo que sí. Hay mucha gente que nos está apoyando hasta ahora. Comparten nuestros videos, me mandan videos. Y yo creo, yo pienso que sí, que aquí nos vamos a pegar. No nos ha llegado todavía una posibilidad como tal, pero sí, ya nos ofrecieron en varios colegios de aquí para cantar. Y, o sea, no queremos nada monetario, sino darnos a conocerlo. E igual llegó un proyecto internacional, lo cual lo dejamos ahí porque queríamos nosotros primero sacarlo de nosotros y después ver eso. Pero sí tenemos, tenemos algo por ahí, algo por ahí. Mira, me han dicho que la canción, que la primera canción les ha gustado más, la de Reddit. A mí en lo personal es una canción que yo dije desde el principio, me gusta, pero después vi que tenía una letra muy, que ofendía a las personas, a la mujer, la denigraba. Y yo no voy a hacer este tipo de música más. Yo tengo que sentirme feliz yo primero haciendo las cosas y después que los demás las escuchen, ¿no? Pero sí, sí hemos tenido bastante aceptación. Como dije anteriormente, me han enviado muchos videos, he tenido muchos comentarios. No, no, sí. Hay de todo, pero la problemática social soy bien aparte de todo esto, pero siempre trato de tirar dos o tres, como se dice en Cuba, bullitas, para que me escuchen de lo que me siento mal, de lo que no acepto. Igual tengo canciones que van a decir lo que yo no acepto de esta sociedad, no sé, o lo que yo quiero que cambie. Pero no lo van a ver mucho. Yo creo que me inclino más por lo romántico y por lo que es lo movible, lo que la gente baila. ¿Te extrañas tú de Cuba? No, amigo, yo creo que... Usted sabe, usted ha ido a Cuba, usted sabe cómo se iba allá y usted sabe el medio, que allá toda la gente es diferente, es bacana. Y yo creo que a mi familia es lo que un poquito más yo extraño, y a mis amigos, pero la vida es buena. ¿En qué ciudad estabas o naciste? Nací en el centro, en una ciudad que se llama Ciudad de Ávila. ¿Y en La Habana qué tal has nacido? Sí, muchas veces. Mi tío tiene casa allá y siempre nos quedamos allá y La Habana es otra cosa. ¿Paradero? Paradero también, increíble. A mí me encanta Cuba, me encanta Cuba por el ritmo que tiene y la vida. Se lleva la vida bien a la ligera y no se está pensando mucho en los problemas ni nada, aunque tenemos muchos. ¿Te casarías con la ecuatoriana? Yo creo que con Doménica, sí. ¿La gente ecuatoriana es lo que te parece? La gente ecuatoriana... Yo he conocido mucha gente buena, que más querido. Yo he tenido mucha gente aquí también que me ha apoyado. Yo ya no tengo quejar, no tengo quejar. No tengo quejar después. Es buenísimo, la comida me encanta. Y la costa... ¿Y por qué se metieron acá a Cuba? Es que es más tranquilo. Mi papá siempre tuvo el enfoque de un lugar tranquilo. ¿Por qué antes estaban en Dote? Tranquilo. Ecuador tiene otra cosa. Es el respeto. ¡Uuuh! ¡Papetó un palo! ¡Uuuuh! 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 ¡Ando tranquilo, pá! ¡Uuuh! ¿Cómo va? Viviendo así en abad. ¡Uuuh! ¿Cómo va? ¡Esta noche es rumbear! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡La mala baja! ¿Uuuh! ¿Cómo va? ¡Ando tranquilo, pá! ¡Uuuh! ¿Cómo va? Viviendo así en abad. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¿Cómo va? ¡Esta noche es rumbear! ¡Uuh! ¡Uuuuh! ¿Cómo va? ¡Toda fin de algar! Nos basta la rumba, así que está muy buena. La anguana me está mirando y mira como va a morar No pierde la razón, dale a la rienda Suelta tu imaginación, vivamos el momento Solo tú y yo, olvida lo que viene y lo que sucedió No pierde la razón, dale a la rienda Suelta tu imaginación, vivamos el momento Solo tú y yo, olvida lo que viene y lo que sucedió Ario Boy, estamos motivados Nos vamos a dar de party con mi vecina de al lado Si la viera como baila y se aludió Es bebida, las bebecitas se menean por ahí Pidan lo que quieran, nosotros les decimos que sí La rumba está bien buena, bailalo como tú quieras Macarena, a tu manera, suave despacito, no te sedas No te sedas Oye, ¿cómo va? Ando tranquilo, pa' Oye, ¿cómo va? Viviendo así en mamá Oye, ¿cómo va? Esta noche a rumgar Oye, ¿cómo va? Toma piña a volar Oye, ¿cómo va? Ando tranquilo, pa' Oye, ¿cómo va? Viviendo así en mamá Oye, ¿cómo va? Esta noche a rumgar Oye, ¿cómo va? Toma piña a volar Oye, ¿cómo va? Que se pa' en el mapa Las canciones las tienen que escuchar porque las hago con un frase Y las hago con un sentido y las hago para que la gente las discute No las hago por hacerlas El día que escuchen una canción mía que no tenga una temática Y que no diga algo, hasta ese día o dejo a esa canción Siempre tienen que tener un contenido Lo mismo sea un contenido diciendo que no me gusta esto, como dije anteriormente O un contenido diciendo que eres la mejor, más linda del mundo Celia Cruz, ¿qué tal? Celia Cruz es una inspiración Inclusive la base de la canción Oye, ¿cómo va? es de ella Lo que le agregaron un poco de boom boom Pero la base es de ella Celia Cruz es una de las inspiraciones Igual que Benny Moret, que es otro actista de Cuba Que ya murió hace muchos años Que es otra inspiración Fidel es un hombre que nos hizo no ser ignorantes Fidel es un hombre que a pesar de las cosas malas Que se hicieron en mi país, que aún se hacen Nos hizo saber de todo Y nos hizo ser grandes Grandes mujeres Y grandes personas Y sigan escuchando mi música Mi música se hace Bueno, nuestra música porque es mía y de Jason Se hace para ustedes Para que la consuman Y para que llegue a sus puertas Y que lo que siempre digo Que hoy podemos ser 85 personas 100 mil personas Mañana podemos ser millones Nosotros necesitamos el apoyo de la gente Necesitamos ese like Que a veces dice la gente Que es insignificante Pero es muy bueno Y que nada Que se hace con respeto Con mucha humildad Con cariño Y para toda la gente Y para que la gente Gracias por ver el video.